Hoy la vi que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café. Y aquel pajaro herido, que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, que otra vez sea, que nunca más. Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que no robo la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla 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 Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente Pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte De tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Besando por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Me alegre Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Esas calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es Sí, sí. estas cosas del amor me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación yo subía ya bajaba la miré y me miró será el amor qué tal te puedo acompañar te comieron la lengua los ratones y así fuimos caminando por la calle santa fe a ella le gusta una rosa a mí me gusta un clavel anda rondando el amor ella es frágil tierna y dulce mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío para mí que existe dios ding dong ding dong en las cosas del amor calores me dejas que te dé un beso no se van y no pero no está bien está bien está bien caramba ding dong ding dong no hay acuerdo en el amor si ella dice que de bici yo digo de tremelón si ella dice que los vites yo digo de rolling dong ding dong ding dong enojaste no si no si ella dice que los gatos yo digo pintura fresca si ella dice mejor fabio yo digo palito ortega ding dong ding dong para cantarle al amor viste que si te enojaste no mentiroso te van a crecer las orejas y me das un beso qué si me das un beso uy te quiero te quiero te quiero te quiero hoy es lunes y le espero sé que tiene que venir hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí ding dong ding dong ding dong porque hay amor ella faltará al colegio voy a faltar al taller ella me regala un beso yo le regalo un clavel ding dong ding dong y fue el amor ding dong ding dong sabes como te quiero si algún día me faltas te gusta el cine si y la música mi baldi baj y claro a mí la verdad sabe que me gusta leodan leodan si uy a mí también si ding dong 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 es hora de partir si nos volveremos a ver sabes que si cuando donde en todo momento en todo lugar me verás en todo lugar mi bien si un barquito de papel está por naufragar socórrelo corrigele el timón mi amor tal vez sea yo quizás soy yo recordarás así era yo si ves un pajarito en el invierno frío protégelo cobíjalo contagiale el calor mi amor tal vez sea yo quizás soy yo recordarás así era yo y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne me sale y dile que fui solo una ilusión tan solo una ilusión y nada más y vos ¿qué vas a hacer? yo me quedaré es otra forma de partir ¿no? no, todo está bien y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne y se enojará al ver y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne la foto de carne es algo y dile que fui solo una ilusión tan solo una ilusión y nada más A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente pasaba Corría Y de cierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que tristeza Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Besando por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Me regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Ella 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 ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella 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 No me olvido Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella 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 ya me olvidó Ella Yo No puedo olvidarla Yo Yo no No puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, cómo no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, yo, 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 yo no puedo olvidarla, hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano, Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, que otra vez será, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanece, sé que nunca más. A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me inclino, te beso y hay luz, y me salen lindas palabras muy tiernas, sonrío y me digo, Esto es el amor, recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo, olía como huele, la flor de un limonero, hurgando en tu mirada, yo supe que había cielo, y mi voz que en silencio, murmuró una canción, Esto es el amor, esto es el amor, esto es el amor, y le canta el milagro de saber que me quieres, y le grite a la gente que el sol se te parece, y que nada me importaría el clavel ni la rosa, es que la primavera, pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro, no me sirve de alivio, si no siento el aliento, de tu boca en mi boca, y si veo a algún niño, mientras fumando espero, le digo que es muy lindo, y en su risa te veo. y le canta el milagro de saber que me quieres, y le grite a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa, ni el clavel ni la rosa, y que la primavera, pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro, no me sirve de alivio, si no siento el aliento, de tu boca en mi boca, y si veo a algún niño, mientras fumando espero, le digo que es muy lindo, y en su risa te veo. Esto es el amor, si, si, esto es el amor. La, 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 la. DIN DONG DIN DONG DIN DONG DIN DONG Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró DIN DONG DIN DONG ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No ¿No? Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel DIN DONG DIN DONG Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios DIN DONG DIN DONG En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Música Dice, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba DIN DONG DIN DONG No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te visis Yo digo de tremelón Si ella dice que los vites Yo digo de Rolling Stone DIN DONG DIN DONG Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí DIN DONG DIN DONG Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel DIN DONG DIN DONG Y fue el amor DIN DONG DIN DONG Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh Vivaldi Bach Sí, claro A mí la verdad ¿Sabe a quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí DIN DONG 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 Hoy corté una flor Y llovía Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Presurosa la gente pasaba Corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo De niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Que me alegre Tu canto Que me alegre Tu risa Que se alegre En silencio Tu mirada En la mía Nos iremos Charlando Por las calles Vacías Nos iremos Besando Por las calles Vacías Y sabrán Que te quiero Esas calles Vacías Y yo te iré Contando Tantas cosas Bonitas Como el día En la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada Y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles Vacías Nos iremos Besando Por las calles Vacías Y sabrán Que te quiero Esas calles Vacías Y yo te iré Contando Tantas cosas Bonitas Como el día En la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada Y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor Es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La la O quizás 그냥 La 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 Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti